¿Qué pasa con Garibaldi Moreno? ¿Qué pasa con Garibaldi Moreno? Especialmente a la familia de Germán Rossetti, a su hermana Eli y a Lorena Perín, que, bueno, gentilmente nos dieron el lugar de la vivienda para que transitoriamente ellos puedan estar ahí. Porque, como todos saben, es muy difícil conseguir un alquiler, así sea temporal, por mes o en Carlos Toledín, está muy complicado. Así que, bueno, fuimos a esta vivienda donde ellos van a estar por un tiempo. Hoy por hoy la gente se está comunicando con nosotros. Ayer se necesitaban sábanas, toallas, que eran los primeros que faltaban en la vivienda. Ya se le acercaron, que fuimos llevando desde la comuna y también gente particular, lo que sea alimentos, artículos de limpieza. Yo lo que le pido a la gente es que todo aquel que tenga para donar, lo que sean camas, sillas, mesas, se comuniquen con el área social de la comuna, pero que en el mientras tanto lo tengan ahí hasta que, bueno, ellos puedan de a poco ir refaccionando todo lo que se perdió de su vivienda. Claro. ¿La idea de este grupo familiar es recuperar esa vivienda? Sí, sí, sí. La idea es que ellos hay una hija con el marido que están construyendo detrás de esa vivienda. Gracias a Dios a ellos el fuego no les llegó. Así que, bueno, la idea es que ellos puedan continuar con la vivienda atrás para que se mantenga, se pueda, murran ellos a medida que se va arreglando toda la parte de adelante, que es la vivienda de ellos. Claro. Y la idea es que la gente, que el vecino de Pellegrini se vaya comunicando con acción social, con el teléfono fijo de la comuna, que pidan seguramente por Camio Oronay, a partir de ahí, bueno, guardar las cosas como para después, cuando esté disponible, por lo menos, esta recuperación de la vivienda, que se lo puedan donar porque perdieron todo. Exactamente. Sí, que vayamos coordinando con los particulares y con el área de sociales de la comuna para que la gente no lleve cualquier cosa. Yo sé que la gente de Carlos Pellegrini es muy, muy solidaria y que va a colaborar. De hecho, ya lo han hecho ayer por la semana llevándole distintas cosas a la familia, pero por ahí lo bueno sería ir coordinando lo que la gente va necesitando, más que nada, en estos días y a posteriori, ¿no?, a su futuro, cuando ellos tengan su vivienda nuevamente. Claro. Por lo pronto, en la casa donde están viviendo, ahí tienen disponibilidad de camas, tienen disponibilidad por lo menos de los elementos mínimos. Sí, gracias a Dios la casa estaba habitada, estaba totalmente equipada, estaba habitable porque, bueno, es de la familia de Germán y, bueno, es de la hermana y ella cuando viene, obviamente, hace uso de la vivienda, por el momento se la cedieron a esta familia y entonces está completamente equipada, gracias a Dios. Así que, bueno, la verdad que en un principio esas cosas no se necesitan porque ahí están. Pero sí, obviamente, todo lo que se asaba, las toallas, ropa para la familia, pero que, bueno, también ya estuvimos en contacto con la jefe de Cáliza, que muy rápidamente se pusieron en contacto con nosotros. Y también lo que es ropa, también ya les está llegando. Por eso digo que tenemos que coordinarlo y que la gente se ponga en contacto con Camila, que es quien está coordinando todo lo que le está faltando a la gente en el día a día. Claro. Marina, estamos hablando de grupo familiar compuesto por... El marido y la mujer. Marido y mujer, ¿no tienen chicos? No, son chicos grandes, quizás no viven con ellos. Ah, perfecto. Es un matrimonio, digamos. Sí, 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 sí. Transladamos ayer a un matrimonio, sí. Perfecto. Marina, te llevo a otro tema. Todo un éxito en la salida de los dos Papá Noel, que fuimos acompañando con el móvil en su recorrido. Cantidad de chicos se llevaron la sonrisa y la alegría del juguete, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, como cada año lo hacemos, la verdad que nos gusta mantener esta tradición. Más allá de la tradición, nos gusta que los chicos salgan, esperen a este Papá Noel comunitario y, bueno, poder regalarles una sonrisa, poder regalarles la alegría de una foto. La verdad que, bueno, va más allá del juguete simbólico que se pueda estar entregando, ¿no? La verdad que contentos porque, es decir, transitábamos las calles y veíamos en cada esquina de la localidad un montón de chicos esperando que llegue Papá Noel. Y, bueno, la verdad que de eso se trata, de poder hacer felices y de regalar más que un juguete, una sonrisa y un lindo momento a los chicos. Perfecto. Y la última pregunta, ¿en qué consiste el convenio que vas a estar firmando en Santa Fe? Bueno, estoy viajando, sí, ahora en este preciso momento al Ministerio de Seguridad para la compra de cámaras de seguridad para poder ampliar el sistema de videovigilancia. Bien, bien. ¿Esto comprende la cesión de la cámara o es un recurso económico aplicable a la compra de cámaras de videovigilancia? No, 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 es un recurso económico que ya lo habíamos firmado en su momento, bueno, hoy tengo que viajar para respetar la firma y que el dinero pueda estar disponible para la comuna antes del fin de año, ya que estimó que en esta semana, para que podamos adquirir las cámaras como lo habíamos presentado según la proforma que se presentó en su momento. Claro, ¿y esas cámaras vienen a reemplazar existentes o a sumar mayor cantidad? No, vamos a sumar mayor cantidad, sí, vamos a ampliar el sistema. Claro, ¿y estamos hablando de cuántas cámaras, Marina? Y bueno, viste que Antonio en este país nosotros presentamos por una de X cantidad hace un par de meses, tenemos que ver cuánto aumentaron, qué cantidad de cámaras podemos comprar ahora, es todo, hasta que no tengamos el dinero y hasta que no se puedan comprar, no te puedo decir qué número de cámaras podemos llegar a adquirir.